¿Realmente Pixelverse ha hecho caso a la comunidad? ¿En sí ha solucionado acaso el problema del airdrop? Pues amigo, quédate hasta el final del video porque te voy a revelar nuevos detalles, nueva información y sobre todo que te voy a demostrar con pruebas y hechos lo que se puede obtener de más proyectos, en este caso, dolaritos, ricolinos, gratis. Así que desde ya, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuevas novedades y sobre todo nuevas oportunidades para ganar. Amigos, desde el día de ayer, Pixelverse ha recuperado su cuenta de Twitter y ha venido lanzando un post y sobre todo con esto confirmando la información que te di anteriormente, que al parecer era un rumor, hoy Pixelverse lo verifica que únicamente el airdrop ha entregado a menos de un millón de jugadores, en este caso, refiriéndose al token PixFee. Y con esto, lamentablemente, reafirma su posición y al parecer, ya dando datos oficiales de esta manera, todo indicaría que no van a hacer ningún cambio en cuanto al airdrop no van a rectificar porque ya dieron números amigos y están manteniendo esa posición. Lamentablemente, para algunos es decepcionante y pues bueno, para otros es algo comprensible por parte de las actitudes que ha tomado el juego. ¿Por qué? Porque, a ver amigos, hay que ponerse a pensar y a ser sinceros, que si nosotros participamos de un proyecto gratuito, ojo, gratuito, no significa que ni bien nos registramos dentro del proyecto y luego volvemos ya cuando es el listado a reclamar directamente los tokens sin haber hecho absolutamente nada, pues no amigos. Seamos conscientes porque no es primera vez que estamos participando en proyectos, ya hemos participado en proyectos de airdrops y la mayoría requiere de actividad, requiere de mantenerse informados, actualizados con cada novedad que va sacando el proyecto y por ende son las ganancias que nosotros vamos percibiendo. Y con esto que ya nos sucedió con este proyecto, que nos sirva de bastante experiencia para estar prevenidos con los demás bots de Telegram, en este caso usted mi amigo, que está en otro bot de Telegram, debe tener mucho cuidado con este tipo de acciones, porque créanme que es altamente posible que se van a repetir este tipo de afirmaciones, en este caso que si tú no te esfuerzas, entonces no vas a obtener el airdrop de los demás proyectos que estés trabajando, la actividad va a ser muy fundamental. Te lo digo esto y tomando aquí de ejemplo al proyecto de Hamster Combat, es algo 100% real que se va a dar, que Hamster Combat a más de esas 150 millones de personas no a todos los va a pagar, porque a ver, seamos conscientes y realistas y hagamos un poquito de cálculo, que son más de 150 millones de personas y así a todas esas personas les pagaran por lo menos un dólar cada uno, Hamster Combat no tiene todo ese capital para abastecer a esa inmensa cantidad de usuarios, así que amigos, es altamente probable que Hamster Combat por lo menos también purgue más del 70% de sus usuarios, porque tengan en cuenta que Pixelverse teniendo una cantidad enorme, millones de personas, únicamente ha pagado a menos de un millón, y que creen que ustedes va a suceder con Hamster Combat, que va a pagar a todos, no amigos, no, por eso es importante tener toda la actividad, porque constantemente está sacando nuevas actualizaciones Hamster Combat, y si no se la quieren perder, pues estén muy al tanto de todo, y además vayan investigando las características que tiene cada proyecto que usted está trabajando, mi amigo, porque a ver, mira, te pongo nuevamente otro ejemplo de tipo de características, mira, Hamster Combat simplemente es un bot de Telegram, nada más, a diferencia de Pixelverse, sí que aparte de que no haber hecho las cosas bien, el token tiene utilidad, utilidad tanto en los NFTs y sobre todo en el juego web que va a tener y va a ser lanzado próximamente, así que esas cositas también juegan mucho a favor para nosotros sacarle beneficio, pero bueno, si ya estamos hablando de que tú entras y sales corriendo el día que reparten las ganancias y sales a vender, pues bueno, depende y decisión de cada uno, somos libres de dialogar, así como muchos han estado dialogando en los videos anteriores, dejando sus críticas totalmente respetuosa, te recuerdo, mi amigo, si tú tienes alguna queja que quieras hacerla, pues no lo hagas a mí enojado, amigo, yo te estoy informando, para eso tienes al directo Pixelverse que vayas y te jejes directamente a sus redes, o a su telegram de Pixelverse, directamente hazlo hacia ellos, pero bien, 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 que la información no ha terminado ahí, porque Pixelverse también ha indicado la cantidad de usuarios quienes han recibido sus NFTs, y mira, aquí para que también tengas más datos en cuenta, que los participantes han sido más de 38 millones de usuarios, y bueno, aquí sí que todos se han llevado sus NFTs, porque mira, los avatars, en este caso los NFTs común, sí que se han llevado más de 34 millones de usuarios, y de ahí, en escala hacia arriba, sí que ha ido disminuyendo drásticamente, por ejemplo, mira, los que han obtenido NFTs avatar épico, apenas 233 mil usuarios, y los que han obtenido los NFTs legendarios, apenas han llegado a las 33 mil personas, y prácticamente con este post Pixelverse, lo que nos está tratando de decir, que ellos van a seguir adelante con todo lo que se han propuesto, y al fin y al cabo, los usuarios que realmente crean en el proyecto, van a acompañar en ese proceso a Pixelverse, y los que no deseen, pues amigos, muy bien, nosotros lo sabemos, que somos libres de tomar una decisión, y que el tiempo únicamente ya nos irá diciendo, si realmente Pixelverse ha valido la pena, para los que realmente se queden, o simplemente ha sido un fracaso, porque además, ellos siguen buscando innovar, y lo último que han informado, es que el token Pixie, es totalmente comercializable, en el mercado P2P, en este caso, peer to peer, y que podemos actualmente, comprar el token, con tarjetas bancarias, y en este caso, comercializarlo, el token, así como se suele hacer, con Bitcoin, con Ethereum, con BNB, actualmente, Pixie, está también reinando, dentro de la chain de Bybit, y por otra parte, en cuanto a los NFTs, que íbamos a recibir, la cual nos iban a otorgar, en este caso, multiplicadores de bonificación, en este caso, para obtener mayores probabilidades, de obtener objetos raros, bueno, para esto amigos, para poder obtener, esos NFTs, que nos dan esa ventaja, dentro del juego, lo que debemos hacer, es conectar, nuestra billetera, de Tone, para los que desean hacerlo, pues mira, para conectar, una billetera de Tone, la cual yo te recomiendo, actualmente, es utilizar Tone Keeper, que el link, para que puedas instalar, la extensión, lo dejaré también, en la descripción, de este video, luego, lo que tú vas a hacer, es venir, y darle un click, donde dice, conectar wallet, y luego, te vas a dirigir, si es que tú estás de PC, le vas a dar un click, donde dice, todas las wallet, le doy un click, por acá, y otro click, donde dice, Tone Keeper, y luego, se va a abrir esta ventana, en la cual, simplemente, das un click, en conectar wallet, y listo, y ya con esto, solamente, nos queda esperar, en qué momento, nos hacen la distribución, de los NFTs, o posiblemente, también, lo estén informando, pero a ver, si tú buscas, un bot de Telegram, que te pague, desde el primer día, pues mira, te recomiendo, garantizado, utilizar a Crypto Drop, que es un bot, de Bitfury, la cual, actualmente, mis amigos, sí que podemos sacarle, bastante beneficio, de manera gratuita, por acá, con su faucet, mira, cositas muy sencillas, simplemente, por estar dándole un click, reclamas, recompensas, pero que eso, no es todo, que aquí, aparte de ser gratuito, por acá, tienes esta sección, con la cual, puedes jugar, mira, esta pequeña demostración, que esto me parece genial, recolectamos unos puntos, va saltando, y de esa manera, vas ganando, porque por ahí, vas encontrando, moneditas de dólares, de su token BFG, mira, por ahí, un BFG me están dando, y así sucesivamente, hasta que te agotes, toda la energía, que tienes en la parte inferior, también te dan energías, por ahí, como recompensas, y al final y al cabo, mi amigo, los retiros, bueno, vamos a salir de esto, por acá, vas a poder ver, tu balance principal, la cual tienes ganado, ya sea en BFG, o en dólares, mira, actualmente, tengo 120 BFGs ganados, que al precio actual, que se encuentra el token, equivalen a 2.32 dolaritos, y para ser una ganancia gratuita, pues no está nada mal, y bueno, para retirar, pues un clic por acá, en este botón, y te lo envían directamente, aquí, a la plataforma, la cual luego, tú lo puedes convertir, en esta sección de cartera, dándole un clic, donde dice, intercambio de criptomonedas, y aquí puedes pasarlo, a lo que tú desees, ya sea a dólares, o a tron, a cualquier moneda, que tú gustes, porque incluso, dentro del mismo Bitfury, aquí también podemos, ganar múltiples premios, en bonus, y también te están dando, en el token BFG, o puedes reclamarlo, en cualquier moneda, de tu gusto, mira, así de simple, estamos sumando ganancias, pero a ver, que eso no es todo, porque este bot, también tiene su aidro, en la cual, actualmente, tenemos conformada, una squad, y estamos posicionándonos, dentro de los 100, y sí que lo hemos hecho, la cual también, al estar unido, dentro de un squad, también te va a generar, mayores ganancias, al final y al cabo, de la distribución del aidro, y esto sí que también, es garantizado, mi amigo, ya he hecho, una serie de videos, que si tú quieres verlo, pues en la descripción, del video, te los dejaré, para que no te pierdas, estas increíbles oportunidades, la cual, estamos ganando, y más de uno, sí que lo está aprovechando, porque aquí, a través de nuestro canal, y grupo de Telegram, tenemos diferentes chats, especiales, incluidos, para el de Bitfury, que en este caso, es el Crypto Drop, y por acá, muchos también, están compartiendo, sus tipos de beneficios, que están obteniendo, que si tú no me crees, pues ingresa, y compruébalo tú mismo, porque también tenemos, más proyectos, en las cuales, estamos trabajando, con sus chats, especiales, para que puedas, sacarle el provecho, cada uno tiene, sus guías, respectivas, y mostrándote, más pruebas, y hechos, por acá, de este juego, también quiero que veas, mi último retiro, la cual, ya ha sido procesado, y que ya lo tengo, aquí dentro, de mi cuenta de Binance, y además, que en el próximo video, te estaré dando, a conocer, mayores detalles, de este maravilloso juego, así que para esto, debes estar atento, al canal, y sobre todo, suscrito, que eso es lo más importante, que claro, si tú ya quieres conocerlo, desde ya, también en la descripción, te dejaré, una guía completa, de todos los procesos, que he venido llevando, y como siempre, mostrándote, con pruebas y hechos, pero si lo tuyo, son las ganancias fácil y rápido, pues mi amigo, mírate sus videos, que te aparecen ahí en pantalla, porque cada uno, tiene pruebas de pago, y son páginas, que actualmente, siguen pagando bastante bien, pero si no te convence, ninguno de esos, pues ingresa dentro del canal, y elige tu video favorito, que también, hay pruebas de pago, nos vemos en el próximo video, chau chau.